Las cosas malas no duran para siempre, y tristemente las cosas buenas tampoco duran para siempre. Y quizás lo más triste de todo es que la vida no dura para siempre. Así que vivamos al máximo, vivamos cada día como si fuera el último, ¿sí? Dispresemos nuestras emociones a nuestros seres queridos, digámosles cuanto los amamos y los apreciamos hoy que podemos, hoy que nosotros tenemos vida y que ellos también tienen vida. Lastimosamente a veces nos damos cuenta de que la vida es hermosa cuando ya nos queda poco tiempo de vida. Así que vivamos al máximo, no molestemos a nadie y mucho menos nos dejemos molestar. Y recordemos que si queremos valorar y apreciar a alguien, es estar en vida. Ya cuando la persona muere, ¿para qué? ¿Para qué hacer una tumba de miles de dólares? ¿Para qué llevar coronas de miles de dólares? No, no sirve realmente para nada. Porque ya esta persona no puede ver nada de eso. Gracias.